Hola, mi nombre es Karla Gamboa y estudio la carrera de Mecánica Automotriz. Actualmente estoy en el cuarto ciclo. Los profesores han esforzado bastante para adaptarse a lo que es la plataforma virtual. Y la mejor manera de ayudarlos es poniéndolos de nuestra parte y apoyarlos. ¿Cuál es el curso de reparación de motores, diésel y gasolina? En el cual yo tengo que aprender a identificar problemas o averías relacionadas con el sistema de refrigeración, culata, sistema de lubricación, sistema de distribución y otros sistemas y o partes relacionadas al motor. ¿Cuál es el curso de reparación de motores? Pero es Blackboard. Sin embargo, he aprendido a usarla y sacarle el máximo provecho. Y me di cuenta de que es muy sencilla de usar.